Calimán, Solín y el nativo Echambo avanzan entre la espesa jungla y después de descubrir el cadáver de un nativo horriblemente sacrificado con procedimientos brujos encuentran huellas humanas, de pies descalzos Calimán avanza cauteloso seguido de sus compañeros y se detiene sorprendido al ver ¡Miren! ¡Miren qué es eso! ¡Un animal o un hombre! Agazapado entre la maleza pueden ver una figura semi-humana empuñando a un filoso machete con los ojos brillando en señal de locura Cuidado, va a atacar Malditos demonios, vení por mí pero yo matar, yo matar ¡Cuidado Calimán! ¡Yo matar! ¡Quieto! Calimán detiene al atacante por un brazo pero este lanza golpes con el filoso machete tratando de decapitar al hombre increíble ¡Yo matar! ¡Yo matar! ¡Quieto de una vez! ¡Ah! 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 El agresor se derrumba como fardo con el certero golpe a la mandíbula y queda inmóvil boca abajo empuñando todavía el filoso machete ¡Estuvo a punto de matarte, señor! Es un nativo enloquecido sin duda que una víctima más de la brujería de la selva Calimán se inclina lentamente y palpa la espalda de aquel hombre y pronto descubre su identidad Es un nativo Zulu ¿Yamu? ¿Zulibre? Sí Sí, un hermano de raza Tal vez puedas identificarlo Acércate El nativo avanza cauteloso mientras el pequeño Zolín hace un lado el filoso machete Calimán voltea hacia el agresor y luego lo deja boca arriba y... Lo reconoces Sí Sí Ser... Ser mi padre Ser mi padre ¿Qué has dicho? ¿Es Taboe? Padre Sí Ser mi padre Ser Taboe Estar embrujado Oh, es posible Te acuerdo perfectamente a Taboe Era un nativo corpulento, vigoroso Un verdadero atleta Y este hombre está envejecido Y su cuerpo es una miseria humana No, no puede ser Taboe Sí Ser mi padre Ser mi padre Estar embrujado Sí Calimán rodilla en tierra examina aquel nativo que segundos antes intentó matarlo Taboe Taboe No puedo, no puedo creer que sea el mismo Estar embrujado Estar embrujado Solo así se explica que haya cambiado tanto Le recuerdo como un hombre vigoroso Un formidable atleta que era capaz de luchar cuerpo a cuerpo con un gorila y vencerlo Y ahora está envejecido Sus músculos flácidos Y su rostro En su rostro hay un gesto de angustia De terror Creo que está despierto El morir El morir Lucharemos por impedirlo, Jamba El nativo tiembla de pies a cabeza Mirando a su padre Quien tirado boca arriba, bañado en sudor y con expresión enloquecida Parece a punto de morir Arden fiebre Y tenemos que llevarlo a un lugar más fresco El morir El morir Yo trataré de salvarlo Conozco hierbas medicinales y espero que se recupere Bruja blanca Bruja blanca venir A matarme A matarme A mandar demonios A matarme ¿Está debilando, señor? Sí, a causa de la fiebre, Solín Necesita atención inmediata Vamos Lo llevaremos a un lugar fresco Calimán lo alza en brazos Mientras el pequeño Solín recoge el filoso machete Seguiremos subiendo hasta llegar a la meseta donde se inician los pantanos No es un lugar agradable, no Pero al menos No habrá el calor asfixiante de este lugar Vamos, Solín Se alejan abriéndose paso entre la espesa cungla Segundos después desaparecen Como si fueran tragados por aquel gigantesco monstruo verde de la selva Y luego Vuelve a escucharse aquella extraña risa Como aullido de fiera O como risa enloquecida de una mujer Tal parece que el pájaro jiva vuelve a aquel lugar Pero lo extraño es que no se ve por ninguna parte Solo se escucha aquella risa Que parece en verdad El chiquido de un pajarraco de la selva O es que en aquel lugar está efectivamente La bruja blanca del kilimanjaro Al cabo de una hora de incesante marcha hacia la meseta Calimán y sus compañeros logran llegar a una zona despejada Donde los árboles de troncos altos Permiten que el viento refresque un poco Están en el principio de la zona de los pantanos Y hay agua y lugar donde descansar Este es un buen lugar para acampar El hombre increíble con sumo cuidado Deposita al nativo entre la hierba fresca Y acaricia aquel rostro sudoroso y famélico Tavoy Tavoy ¿Me escuchas? Tavoy soy yo Tu amigo Calimán Nos mira, pero Creo que no es capaz de reconocernos Tavoy Tavoy soy yo Tu amigo Calimán Calimán Sí, 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 Calimán He tenido que ayudarte ¿No comprendes? Calimán Te reconoce, señor El nativo estira una mano temblorosa Hacia el rostro de Calimán Sus ojos desorbitados lo miran fijamente Sus labios resecos por la fiebre tiemblan Calimán Sí, sí Tuve suerte de encontrarte ¿Te das cuenta de que no hay nada que tenes ya? Mira, aquí está tu hijo Jambo, ¿lo reconoces? Jambo No 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 Jambo Hijo mío Morir Morir No No, padre Yo estar aquí El Jambo Jambo No No Mi hijo morir Bruja blanca Matarlo Suéltenme Suéltenme Malditos Son demonios Que venir a matarme Suéltenme Padre Padre Espera, es inútil Inútil, Jambo No nos reconoce por ahora Tenemos que curarlo De lo contrario La fiebre lo matará El Jambo Padre Sí Del Jambo No Ni Entre O plastic mới No De lorendo Lejos de la región de los pantanos donde Calimán y sus compañeros han acampado. Un jeep avanza dando tumbos por el sinuoso camino que serpentea entre la selva. A bordo viajan Paolo Pasoli, quien acciona el volante llevando en el asiento contiguo a la hermosa y joven Alexis. En el asiento posterior viaja Arthur Gordon y los tres se sienten adormecidos por el candente sol que cae a plomo sobre ellos. ¿Sería oportuno detenernos buscando alguna sombra? Este calor enloquece. ¡Temones! Este es un verdadero infierno y el polvo se mete hasta los pulmones sin dejar respirar. Paolo, Paolo, ¿por qué no nos detenimos? Sería un error. Quedarnos en un mismo sitio en esta zona donde no hay sombra sería tanto como condenarnos a una insolación. No, usando aquellas peñas encontraremos un buen refugio a la sombra. Ahí descansaremos. El jeep dando tumbos, amenazando con volcarse en cualquier momento. Aunque la vereda es angosta y avanzan entre grandes árboles, el sol cae a plomo sobre ellos y las ruedas del vehículo levantan nubes de polvo. Paolo Pasoli mantiene fija la mirada en el tortuoso sendero. No, debemos tener las armas preparadas. Vamos a necesitarlas. ¿Por qué? Quieren comer algo, ¿no? Junto a aquellas rocas encontraremos comida. Es un sitio donde las gacelas descansan a estas horas, aletargadas por el calor sofocante. Tengo buena puntería y tendremos comida. De lo contrario, será día de ayuno. Pero, teníamos entendido que usted había conseguido alimentos en la aldea. Usted dijo que tenía listas las provisiones de agua y de comida. Paolo medio voltea a verlo con sonrisa burlona. ¿Quién diablos va a querer comida de esos malditos nativos víctimas de la viruela negra? No me atrevía a traer nada por temor al contagio. Es mejor padecer hambre que exponerse al contagio. ¿No les parece? Sí, tiene usted razón, pero... trajo al menos provisión de agua. Por supuesto que no. No, pero entonces... Oh diablo, Paolo. ¿Usted quiere torturarnos de hambre y de sed? Junto a las rocas encontraremos un riachuelo. Todo es preferible a haber traído agua y alimento que pudiera contagiarnos de la viruela. Además, ustedes no tienen por qué protestar. Soy el que da las órdenes. A ustedes solo les queda obedecer. Un momento, Paolo. Yo quiero decir... Paolo sonríe burlón mirando de reojo a la hermosa Alexis, quien respira ahogada por el sofocante calor. Al lugar donde vamos, encontraremos agua y comida. Y es posible que el riachuelo esté lo suficientemente crecido como para... darnos un buen baño. Estoy seguro que usted quiere quitarse el polvo del camino, señorita Alexis. Sí, claro. Paolo la mira de reojo. Alexis es hermosa, aún en aquel momento en que el candente sol quema su piel y el sudor baña su rostro y el polvo la cubre. Es hermosa. La camisola ceñida al cuerpo marca las líneas perfectas y hermosas de su dorso. Paolo sonríe malicioso mirándola de reojo. Me alegro de estar con ustedes. Hace mucho tiempo que no tenía contacto con hombres blancos. Durante dos años solo he visto a esos malditos negros y sus mujeres roñosas. Ansiaba volver a ver a una mujer blanca, joven, hermosa, de piel tersa y suave. Alexis finge no escuchar aquellas palabras malintencionadas mientras Paolo agrega Sí. Me siento muy satisfecho de estar con ustedes. Tengo la oportunidad de manifestarle mi profunda admiración, señorita Alexis. Y creo que con un poco de buena voluntad por ambas partes podremos hacernos menos monótono y pesado este viaje. No comprendo. Ya comprenderá. Ya comprenderá. Estoy seguro de que comprenderá todo muy pronto. Ya lo creo que comprenderá. El jeep conducido por Paolo se tiene bruscamente cerca de unas grandes rocas. Este es el lugar donde acamparemos Al fin Siendo que la cabeza me estalla por el calor endemoniado Oh, ahí hay un poco de sombra junto a aquellos arbustos Sí, y hacia abajo, tras las rocas Hay un riachuelo que espero no esté seco Bien, abajo todos Permítame ayudarla, señorita Alexis Pasaremos en este lugar el resto de la tarde y la noche Trataré de cazar algo Y ustedes se encargarán de preparar el campamento junto a las rocas Señorita Alexis Sí Si quiere venir conmigo Allá abajo hay agua fresca en el riachuelo Y supongo que querrá darse un buen baño Gracias Tal vez lo haga después Sola Bien Como quiera Paolo se aleja empuñando el rifle Alexis se acerca temerosa a su padre y dice quedamente Será mejor que tengas a la mano ese revólver Estoy segura de que vamos a necesitarlo ¿Qué peligrosas echan a Gordon y su bella hija? Paolo los lleva a una trampa Calimán logrará salvar al nativo Zulú ¿Qué hay de cierto en la existencia de la bruja blanca del Kilimanjaro? Calimán 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 Gracias.